Sonido Nancy del señor José Reyes Balantay Esta es una cumbia del recuerdo Sonido Nancy La cumbia, el folclor de Colombia La cumbia, que lleve, para quedarse Saludos, paradiscos fuentes El rey de la cumbia colombiana en México Esta cumbia, es para que cumbian verón Linda guajirita, linda guajirita Locutor en cabina, locutor en cabina Israel Balantay Disco Disco Sonido Nancy Sonido Nancy Sonido Nancy Sonidoiler Sonido Sonido Gracias.